El mandatario continúa su recorrido ya por los stands, los diversos stands donde se está desarrollando la acción cívica. Cabe señalar que aquí se ha realizado desde muy temprano una campaña de salud para la población que ha llegado a participar en esta actividad ante la presencia del Presidente de la República. Vemos que el mandatario continúa recorriendo ahora el stand del Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social donde se puede encontrar la información de todos los programas sociales como CUNAMAS, Pension 65, Jalihuarma que es el programa de alimentación escolar que va a comenzar a partir del 4 de marzo de este año con el inicio de las clases escolares. Con estas imágenes nosotros aquí en Cañaveral, en el distrito de Belén, en la provincia de Mainas, región Loreto nosotros ponemos punto final a esta transmisión donde el Presidente de la República ha inaugurado el segundo tambo a nivel nacional. Nosotros retornamos a estudios para continuar con nuestra programación.